Muy buenos días. Bueno, iniciamos una rueda de prensa hoy día 3 de julio. Es un placer estar nuevamente con ustedes y, sobre todo, cuando uno no viene a dar noticias malas, sino a decir que no ha habido ningún fallecido en la comunidad autónoma, que ayer se dio de alta al paciente de la UCI que quedaba en la UCI por COVID-sensoria. Es decir, bueno, son buenas noticias, aunque evidentemente no son noticias tampoco que nos permitan el hecho de que el coronavirus sigue circulando, y lo estamos viendo en varias comunidades autónomas, pues nos hace intuir que tenemos que seguir muy prudentes y haciendo las cosas bien. Bien, llevamos, hemos tenido 99 días de estado de alarma, llevamos 13 días en esta, entre comillas, nueva normalidad. Hoy queremos saludar y enviar nuestro apoyo a aquellas personas que padecen una enfermedad rara y a sus familiares. Hoy es el Día Internacional del Síndrome de Rubinstein-Taiby, que es una enfermedad rara descubierta en 1963, que se caracteriza por un crecimiento ralentizado, retraso del aparato psicomotor y problemas cardíacos o digestivos. Existen multitud de enfermedades raras, algunas muy complejas, algunas que tienen graves consecuencias para la vida de las personas y que las padecen y para sus familiares. Y siempre consideramos que es un buen momento, y hoy lo es por ser el Día Internacional de una de ellas, el visibilizar aquellas enfermedades que tardamos a veces en diagnosticar y conocerlas y conocerlas más nos permite probablemente hacer un mejor abordaje de ellas. Quiero también mandar mi agradecimiento a la colaboración de las universidades de Valladolid, al Laboratorio Regional de Salud Animal, a la Universidad de León y a la Universidad de Salamanca, por todo el apoyo que nos han dado durante todos estos meses para realizar pruebas de detección del COVID-19 en sus instalaciones. Esta semana ha finalizado la actividad en la Universidad de León y quiero transmitir mi agradecimiento al rector y a los profesionales por su desinteresada ayuda a lo largo de todos estos días. Con lo cual, muchas gracias a todos. Por último, quiero agradecer a Antonio Blanco Mercadé, que es el presidente de la Comisión de Bioética de Castilla y León, que lleva solo 18 años prestando servicio en esta comisión. Probablemente en otoño se inicia una nueva etapa y yo quería hoy transmitir nuestro agradecimiento a él como presidente de este comité y a todos los miembros del Comité de Bioética por todos los documentos y todo el apoyo que nos han dado a nosotros y sobre todo a nuestros profesionales en un momento tan esencial como ha sido esta pandemia en estos cuatro últimos meses. En cuanto al número de casos, como ustedes saben, desde el 11 de mayo hay una metodología a la hora de declarar los casos y en las últimas 24 horas hemos notificado 11 PCRs positivas, pero con cero diagnosticados en las últimas 24 horas. El total de casos en Castilla y León diagnosticados por PCR positiva son 20.063 y no hemos tenido, como digo, ningún caso en el día previo y los 11 que han sido diagnosticados por PCR, uno ha sido en León, uno en Salamanca, tres en Segovia, tres en Soria y tres en Valladolid. Aquí, como he hecho en todas las ocasiones, quiero seguir haciendo un llamamiento a la prudencia, porque es evidente que no tenemos casos, pero también es evidente que el coronavirus sigue circulando entre nosotros y esto, como he dicho antes, se ve en algunas de nuestras comunidades autónomas, en las que tienen un número nada despreciable de casos y esto nos quiere decir que él está aquí y que tenemos que seguir aplicando las medidas de protección, las medidas que todos ustedes saben y que tantas veces hemos repetido de la distancia interpersonal de metro y medio sigue siendo la clave, como lo es la higiene de manos. En los momentos puntuales en los que esas distancias pueden verse comprometidas, tenemos que utilizar la mascarilla si vemos que podemos disminuir esa distancia interpersonal. La ocupación de COVID en nuestros centros hospitalarios sigue una tendencia sostenida, pero vemos que tenemos ahora mismo el número de pacientes ingresados en nuestros hospitales, oscila entre 45 y 50. Ahora, a día de hoy, en la última estadística que me han pasado, teníamos 50 pacientes que estaban ingresados en planta COVID y 11 pacientes en nuestras unidades de cuidados intensivos. No tenemos ingresados COVID en nuestras UCIs en los siguientes hospitales, en Ávila, en Miranda, en Aranda, El Bierzo, Salamanca, Segovia, Medina del Campo, Zamora y ayer se dio el alta a este último paciente ingresado en la UBI por COVID en Soria. Y esto, pues, para nosotros es una gran noticia. Ayer el gerente de Soria estaba muy contento con esta noticia y todo el resto de profesionales y de gerentes y de la consejería, pues, nos estábamos unidos a esa alegría que él tenía, pero tenemos que seguir en guardia, como he dicho antes. En cuanto a los tratamientos que hemos hecho, hemos tratado durante toda esta epidemia a 5.772 personas. Esto significa que el 80% de nuestros pacientes ingresados han tenido tratamiento y esto yo creo que ha sido clave a la hora de controlar la letalidad de esta enfermedad, junto con todas las actuaciones que se han hecho en atención primaria, en emergencias y en las diferentes plantas de nuestros hospitales. En las últimas 24 horas, como he dicho al inicio de la rueda de prensa, no ha habido ningún fallecimiento en nuestros hospitales por COVID. En relación al brote del río Ortega, decir que está controlado, se ha saldado con 28 casos, 20 profesionales y 8 pacientes. Se han estudiado 126 personas fuera del hospital, donde se detectaron 10 positivos más. Y en el hospital se han rastreado 217 personas y todas ellas negativas. Esta semana hemos tenido el debate del estado de la región. Yo estoy, desde un punto de vista personal, contenta por el refrendo que hacen las Cortes de Castilla y León a un acuerdo generalizado de apoyo de la sanidad pública y el refuerzo a la atención primaria. Quiero recordar que para nosotros ha sido un elemento esencial desde el inicio de nuestro trabajo, hace ya casi un año, porque consideramos que tenemos que apoyar claramente el Sistema Nacional de Salud, que tiene que ser un sistema que está enfocado a la salud, que tiene que ser un sistema que está enfocado a las evidencias, que debe estar regido por criterios de planificación y criterios organizativos para mejorar la calidad de la atención y que de alguna manera necesita dos herramientas fundamentales, que son la educación para la salud y la educación sanitaria, que aunque parecen lo mismo, no lo son. La educación para la salud son todas aquellas medidas que nosotros hacemos para evitar la enfermedad y mejorar nuestro nivel de salud. Y la educación sanitaria es cómo utilizamos nosotros el sistema sanitario. A mejor lo sepamos utilizar, a mejor hagamos las cosas, pues evidentemente esto hará que el sistema funcione mejor. Es evidente que hemos detectado a lo largo de este tiempo una amenaza importante que ha supuesto una pandemia. Hemos visto la plasticidad que ha tenido el sistema para adaptarse a la situación. Hemos tenido la suerte de no colapsar en ningún momento, de no tener a nuestros pacientes en los pasillos y poderles dar la atención adecuada. Y recordar que en los hospitales se han creado las consultas de seguimiento COVID-19 en los servicios de medicina interna y neumología para el seguimiento de aquellos pacientes que tengan algún tipo de secuela. La entrada en estas consultas se hace a través de atención primaria, atención hospitalaria o tras el alta hospitalaria, cuando se considera que el paciente tiene que ser seguido. Hay pacientes que se han resuelto totalmente, que no tienen ningún problema y que evidentemente no hay que hacer el seguimiento. Pero hay otros pacientes que tienen analíticas que son anormales o alteraciones en la coagulación o problemas respiratorios derivados de la infección o persistencia de síntomas más allá de los tres meses o síntomas cardíacos o alguna alteración radiológica que indica que tenemos que hacer el seguimiento. Normalmente el seguimiento se hace a los dos o tres meses del alta hospitalaria si ha habido estas circunstancias en esos pacientes. Estas revisiones serán presenciales o telemáticas. Yo estoy preocupada por las secuelas que pueda dejar, pero por otra parte tranquila por algún comentario de nuestros compañeros, como el de la jefe del servicio de neumología del Hospital de León, que comentaba que en las revisiones que ellos estaban haciendo estaban viendo que las secuelas de aquellos pacientes que habían tenido neumonías muy importantes estaban siendo menores que las que a priori consideraban que podían tener. Por lo tanto, yo creo que eso es algo que es bueno, pero no quita que ese porcentaje pequeño de personas que puedan tener secuelas sea muy importante hacer el seguimiento. Por otra parte, estamos trabajando, como se les comentó en una de nuestras ruedas de prensa, estamos trabajando en nuestros planes de contingencia en el verano. Este verano, para el verano, este verano es un verano atípico, es un verano en el que probablemente nuestro medio rural va a tener visitas, porque evidentemente es un magnífico medio para pasar las vacaciones y por lo tanto nosotros hemos trabajado con las diferentes gerencias para los planes de contingencia del verano. Es decir, que además de los profesionales habituales, nos ha parecido importante y además el hecho de que estemos todavía en crisis sanitarias ha permitido prolongar algunas de las autorizaciones de contratación que había hecho el Ministerio de Sanidad y esto nos lleva a haber hecho más de 250 contratos, la mayor parte de ellos en el medio rural, para reforzar aquellas zonas básicas en las que pueda haber un incremento de presión asistencial por los visitantes. En total se van a reforzar 129 equipos de atención primaria, 44 puntos de atención continuada y la vigilancia epidemiológica. En definitiva, para este verano se están contratando y se van a contratar 195 profesionales de enfermería, 23 médicos para reforzar la atención primaria, 7 médicos y 42 enfermeras y un pediatra para reforzar la atención continuada y los profesionales para reforzar la vigilancia epidemiológica. Con el personal ya contratado que mantiene sus contratos durante el verano, más los refuerzos específicos, lo que estamos seguros es que vamos a ofrecer más horas de asistencia que las del pasado verano. Con la nueva normalidad, la disminución de la incidencia de casos COVID y la reducción del riesgo para pacientes y profesionales, se está retomando la normalización de la atención y por lo tanto la actividad presencial, tanto en atención hospitalaria como en urgencias, como en atención primaria, se está reconduciendo tanto a nivel urbano como rural. Quiero decir que esto ya estaba previsto en el primer plan de desescalada, en el que se recomendaba que la atención presencial se fuera recuperando de manera progresiva, pero haciéndolo siempre a través de la cita previa, tal y como recomienda el Consejo General de Organizaciones Médico-Colegiales y las sociedades científicas y el Ministerio. En las instrucciones remitidas desde la consejería, hemos señalado la necesidad de que los profesionales, de forma proactiva, contacten con aquellos pacientes que consideren que por sus patologías puedan tener necesidades concretas y me consta que muchos profesionales no han dejado durante la pandemia de hacer estos acercamientos telefónicos a esos pacientes que les preocupaban. También hemos querido trasladar que no solo no está prohibido acudir a los consultorios, sino que hay que pedir citas si nosotros consideramos que tenemos una enfermedad, pero es conveniente para poder organizar los circuitos COVID y no COVID que se haga a través de la consulta telefónica. Y aquellas personas que necesiten visita domiciliaria, pues evidentemente se valora a través de los profesionales el cuándo hacer este tipo de visitas. Es importante, por otra parte, que utilicemos la vía telefónica por control y por seguridad y también que hagamos el uso más racional de nuestros servicios sanitarios, ya sea a nivel de atención continuada como de urgencias. Y por lo tanto, cuando los problemas son leves, es bueno intentar evitar acudir a los servicios de urgencias de hospitales porque su función es tratar aquellos problemas que son más graves o de una gravedad moderada o alta y que tienen un requerimiento en el que es muy importante la actuación lo más rápida posible. Quiero agradecer también al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos por el informe que ha emitido la Comisión Central de Deontología sobre la telemedicina como un acto médico. Este informe reafirma muchas de las convicciones que nosotros tenemos en el uso de la telemedicina. La telemedicina es una realidad que tanto el médico como el paciente deben utilizar con responsabilidad, pero que puede considerarse como un verdadero acto médico, aunque la consulta presencial es el eje central de nuestra relación con nuestros pacientes y cuando haya la más mínima duda del profesional en una consulta no presencial tiene que ser derivada a una consulta presencial. Por lo tanto, las no presenciales siempre serán complementarias a la presencial. La telemedicina lo que hace es aportar una mayor accesibilidad para los pacientes, reduce tiempos de desplazamiento, favorece la respuesta rápida del profesional sanitario para resolver dudas o hacer revisiones, pero también una mayor seguridad al evitar riesgos para la salud. La Comisión Central de Ontológica señala también en este informe que mientras convivamos con el COVID se debe aprovechar al máximo las opciones y oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías, pero siempre, siempre debe ser el profesional quien interprete la situación y decida la respuesta más adecuada para cada paciente. Siempre hemos considerado que la planificación sanitaria es una de las obsesiones de nuestra consejería. Tiene que basarse en tres elementos fundamentales. Uno es los indicadores, es decir, tener indicadores que nos permitan conocer la situación que tiene nuestro sistema sanitario. El segundo es la búsqueda de consenso, es decir, la búsqueda de consenso político, de consenso social, de consenso sindical y de consenso profesional. Hemos iniciado ya los contactos. La semana que viene vamos a tener la primera reunión del consenso con los expertos que han sido designados por los partidos políticos y decir y tranquilizar a aquellos profesionales o a aquellos colegios que creen que no han sido contactados, que van a ser contactados. Primero vamos a hacer esta reunión y luego se extenderá a los diferentes sectores cuya opinión es importantísima a la hora de diseñar nuestro sistema sanitario. Y la tercera pata que a nosotros nos importa mucho es la opinión de nuestros profesionales. A mí me hubiera encantado poderme reunir con todos y cada uno de los profesionales que trabajan en el sistema sanitario, pero son 43.000 y nos parecía que una manera muy oportuna de conocer la opinión de nuestros profesionales era a través de la encuesta. Y quiero agradecer ya a los 3.000 profesionales que nos han contestado y animar que sigan contestando porque su opinión es muy importante para nosotros en relación a las estrategias y a las actuaciones que tenemos que poner en marcha. Por lo tanto, para nosotros es importante trabajar con estas tres patas. La pata de los sistemas de información y de los indicadores, la pata de la búsqueda de consenso y estoy muy contenta que por fin podemos tener un amplio consenso político, podemos intentar trabajar todos juntos porque estoy firmemente convencida de que es lo que nos solicita nuestra población y por lo tanto vamos a seguir trabajando en este sentido. Quiero recordar que estamos todavía, como he repetido ya varias veces, en situación de pandemia, estamos en una situación de crisis sanitaria y tenemos que seguir cuidándonos a nosotros mismos y por lo tanto, si nos cuidamos a nosotros mismos, cuidamos a nuestro entorno. Tenemos que evitar las aglomeraciones, tenemos que intentar siempre mantener este metro y medio de seguridad. Pero también estamos en verano y no quiero obviar determinados consejos que son importantes. Tenemos que cuidarnos, que tenemos que cuidar la alimentación, tenemos que cuidar el ejercicio físico. Ahora es un momento importante en el que podemos volver a retomar buenas costumbres en relación al ejercicio físico. Tenemos que evitar aquellos hábitos que son hábitos nocivos para la salud. Pero hoy hay un mensaje importante que quiero dar y es en relación a la hidratación y la hidratación de nuestras personas mayores. Empieza a hacer mucho calor, va a haber días de muchísimo calor. Nuestras personas mayores tienen mucha tendencia a deshidratarse por una razón obvia. Ellos pierden la sensación de sed y por lo tanto, nos dicen en reiteradas ocasiones, ¿cómo voy a beber si no tengo sed? Si no tengo sed, hay que beber. Tenemos que intentar que nuestras personas mayores no dejen de hidratarse en los días en los que va a haber muchísimo calor. Y finalizar, antes de pasar a las preguntas, con el mensaje de siempre, cuídense mucho, porque si se cuidan ustedes, nos cuidan a todos nosotros. Muchas gracias. Pasamos a las preguntas. Sí, el brote del río Ortega es el único que hay ahora mismo activo en Castilla y León. Como brote, sí. La definición de brote se considera brote cuando hay más de una persona en una residencia o más de tres con nexo epidemiológico. Ahora tenemos casos, pero son casos que son aislados, es decir, son casos que aparecen, pero no hay nexo epidemiológico entre ellos. Podemos tener varios casos en una provincia, pero cada uno son de zonas básicas distintas. La única que ha mantenido nexo epidemiológico hasta ahora ha sido la del río Ortega y, como he dicho antes, está en estos momentos ya controlados después de hacer una importante, yo creo que, revisión de contactos. Los datos, entonces, avalan continuar así, no hay necesidad de cuidarse, sí, prudencia, sí, pero de dar marcha atrás en fase ni nada, ¿verdad? De momento no, pero yo mantengo el nivel de susto. Creo que cuando hay un virus circulando, está ahí y, además, lo hemos visto en algunas de nuestras comarcas en España o de nuestras provincias y esto que sucede fuera puede suceder aquí. Ahora mismo no tenemos esa situación, pero eso no quiere decir que podamos bajar la vigilancia. Tenemos que hacer la vigilancia, tenemos que valorar que no haya brotes y, si hay brotes, tenemos que definir qué hacemos. Si los brotes los podemos controlar y podemos, de alguna manera, identificar, contener, aislar a los pacientes, pues bien, pero si esto se fuera de las manos, pues puede que tengamos que rescalar y rescalar significa que, a lo mejor, pues tenemos que rescalar un hotel, rescalar una zona básica de salud, rescalar un municipio, pues dependiendo la situación. Eso significa, de alguna manera, pues ir a las fases previas de la desescalada. De momento no estamos en esa situación en Castilla y León, pero la mejor manera de evitar que estemos es teniendo cuidado. La distancia, la higiene de manos y la mascarilla. Me gustaría saber las nuevas contrataciones, si las puede detallar por provincias. Y en cuanto a los tratamientos, ¿qué tipo de fármacos se está utilizando y qué le parece este fármaco del que ha hecho acopio Estados Unidos? Si se está aplicando aquí y cómo estamos en Castilla y León tenemos… Bueno, nosotros aquí, empiezo por la de los fármacos, la distribución por provincias. Pues lo he hecho quitar porque creí que no iba a ser de interés y no lo he traído, pero os podemos pasar el dato de cómo se han hecho las contrataciones en los diferentes sitios, pero son contrataciones homogéneas y dependiendo de las solicitudes de cada una de las gerencias. En cuanto a los tratamientos, nosotros aquí en Castilla y León hemos tratado mucho y con muchas cosas y una de ellas ha sido con el Redesivir. Ha sido un medicamento que en principio era un medicamento que la Agencia Española del Medicamento lo declaró como un medicamento que lo podíamos utilizar en estas fases y lo hemos estado utilizando. Es verdad que va a haber un… a nivel europeo, cuenta con una opinión positiva de la Agencia Europea. Está pendiente de la aprobación de comercialización en la Comisión Europea. En principio, la Comisión Europea va a autorizar su comercialización muy próximamente y habrá autorización de financiación y precio. Pero, evidentemente, a día de hoy tenemos los insuficientes para poder dar respuesta en el caso de que lo necesitáramos, pero también tener en cuenta que lo que nos dicen los estudios hasta ahora es que no disminuye la mortalidad y sí parece disminuir en cinco días las estancias hospitalarias en las UCIs. Se sigue investigando en muchos fármacos. Yo la esperanza la tengo quizá más puesta en la posibilidad de tener una vacuna, pues esperemos que no tarde demasiado. Sí, ayer el… ¿Dónde estás? Aquí. El vicepresidente anunció que iban a modificar parte del anexo en las condiciones que tenemos de esta vida, no sé si decirle paranormal, que estamos disfrutando en estos últimos trece días. Quería saber si ya saben más o menos si van a ser medidas de relajación, porque a priori lo que parecía que pretendía dejar caer es que podría haber conciertos, que podría haber, no sé, grupos de gente a los que usted tiene miedo que puedan ser vectores de la enfermedad. Lo que está claro es que ese gran número de páginas de ese documento, de ese acuerdo, se resumen casi en una frase y es evitar las aglomeraciones, mantener la distancia de metro y medio, cuando se crea que no se mantiene la distancia de metro y medio porque hay puertas de entrada, zonas de entrada, de salida en las que puede disminuir ese metro y medio, utilizar de manera sistemática, sin perjuicio de todo lo anterior, la mascarilla y la higiene de manos. Es decir, eso sí se garantiza, es mucho más importante probablemente que definir un aforo o no, porque la clave está ahí, la clave está en evitar las aglomeraciones. Sí, yo quería saber con respecto a las contrataciones, comentaba que se van a prestar más horas que en el verano pasado, ¿a cuántas personas se han contratado a mayores? Doscientas cuarenta. ¿A mayores que el año pasado? Sí, comentaba que se van a prestar más horas de atención que el año pasado. En principio, en principio, todas las personas que hemos contratado, no sé exactamente ahora si la totalidad son a mayores, pero desde luego hay un número muy importante de personas que se contratan a mayores, que se habían contratado para el tema COVID y que lo que hemos hecho es alargar sus contratos y de alguna manera ubicarles en los sitios donde más les necesitamos. Y los sitios donde más se pueden necesitar es en algunas zonas del medio rural por el acúmulo de personas que vienen a pasar sus vacaciones al medio rural. Yo quería preguntar dos cosas. Una sobre el brote del río Ortega, aquí. Se han hecho un montón de pruebas, no sé si se van a continuar haciendo, y cuántas personas pueden estar aisladas si están en aislamiento preventivo. Y otras sobre el miedo que tienen ahora las personas mayores, muchas de ellas de salir de casa. No sé si como consejera y como profesional querría decirles algo. Pues yo he de decir que en principio con las tasas de incidencia que tenemos ahora podemos tener tranquilidad, pero tenemos que mantener la distancia, la mascarilla, el lavado de manos es fundamental. No me gustaría que nuestras personas mayores no hicieran demanda de asistencia si nos necesitan. Eso no me gustaría porque me parece que, y no solamente las personas mayores, si nos necesitan, por favor, que contacten con nosotros, por favor, que hablen con sus profesionales, que les cuenten lo que les está pasando. A veces oscilamos entre todo nos parece normal y podemos hacer lo que nos parezca oportuno y olvidamos que estamos en una situación en la que está circulando todavía el virus o pasamos al extremo contrario en que nos atenaza el miedo. Yo creo que ni una circunstancia ni otra, ni estamos en una situación en la que podamos ir de botellón y beber de vasos comunes, eso no lo podemos ni lo debemos hacer, pero tampoco podemos, si necesitamos al sistema sanitario, evitarle porque no creo que eso sea bueno. Y la primera pregunta. Sobre las PCR que se han hecho en el río Ortega, no sé si, aunque han dado negativo, ¿están en aislamiento o se va a continuar haciendo pruebas? Las personas que han dado en negativo, si son contactos cercanos, se cuarentenan. Si las personas que… las que dan positivo están en aislamiento, todas. Las que dan negativo, pero son contactos estrechos, están en cuarentena. Y los que ha sido porque pasabas por el pasillo, pero hemos hecho un abanico muy amplio de PCRs, pues evidentemente continúan con su vida normal. Sí, me gustaría saber cómo está en este momento la sanidad. ¿Ya se ha recuperado la normalidad del resto de los quirófanos, las consultas o todavía le falta un poquillo? ¿Cómo está? Pues todavía nos falta un poquillo. Sí que es verdad que ya en todos los hospitales el 100% de quirófanos están ya abiertos, pero nos falta porque mientras todavía estemos manteniendo plantas de COVID, plantas de no COVID, pues cuesta el reiniciar la normalización. Pero poco a poco se está normalizando todo, se está estudiando con todos los gerentes el cómo normalizar y además cómo normalizar y cómo tamponar situaciones de espera e intentar, bueno, pues abordarles lo más rápidamente posible y que no haya nadie que esté en una situación grave o moderada esperando más de lo necesario. Consejera, a mí me gustaría preguntarle sobre el tema de inversiones para otras provincias. En Segovia, por ejemplo, a medio plazo había previsto la construcción de un edificio de 30.000 metros cerca del Hospital de Consultas Externas en la unidad satélite de radioterapia y antes de ayer PP y Ciudadanos rechazaron dotar presupuestariamente estas unidades. ¿Qué horizonte temporal se plantean desde la consejería para esta unidad en Segovia? Lo que quiero aclarar es que lo que se dijo de rechazar no era rechazar Segovia, es que era muy puntual y era muy extendida la planificación que tenemos. Es decir, en Segovia, en ese apartado, en ese edificio que se quiere hacer de 30.000 metros, ahí va a ir el acelerador lineal, ahí va a ir la radioterapia, con lo cual ahí está contemplado. Lo que pasa es que no podíamos sacar solo Segovia, es decir, es un plan muy amplio para toda la comunidad autónoma. Entonces, lo que tenemos es que a corto plazo, lo que hemos dicho de la adecuación de las UCIs, la adecuación de las urgencias, a medio plazo la construcción en esos 30.000 metros cuadrados de las consultas externas para liberar el hospital y tener más zona de hospitalización y luego pues la valoración de la infraestructura que decíamos, esto está en marcha, esto está en marcha. O sea, no, esa puntualización que se dijo es porque se sacó Segovia, no, es que es para todas las que estaban previstas que se iban a hacer. No sé si tiene datos de cuál, porque estamos viendo que están dando de alta en otras comunidades. Los pacientes que más tiempo han estado en la UCI y si ya ha salido alguno de estos, ¿cómo está? Ha comentado que hay, no sé si son 8 o 10 hospitales ya sin pacientes UCI. ¿Qué falta para que veamos salir al último? Tenemos 11 pacientes todavía en UCI. Normalmente ya los pacientes que quedan son pacientes que están con tiempos largos de estancia, algunos de ellos no porque han sido ingresos últimos, pero sí que estamos teniendo pacientes la media de estancia en las UCIs. En un inicio eran tres semanas, pero poco a poco fue quedando un remanente y tenemos a personas que incluso han estado más de 90, bueno, pues casi toda la totalidad del tiempo de pandemia. Todas las personas que están en UCI cuando salen necesitan una rehabilitación muy importante que se está poniendo en marcha porque a veces hasta reeducar la voz, hasta los músculos, porque se tienen atrofias musculares importantes. Entonces, se está trabajando mucho con ellos y bueno, y se está consiguiendo que varios de los pacientes que salieron de una manera bastante frágil de las UCIs ahora mismo pues se estén reiniciando a la normalidad. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias. Es que ayer nos dijo IGEA que los nuevos casos se estaban dando sobre todo en gente joven. No sé si tienen ese dato. Vamos a ver, sí que es verdad que estamos viendo que la edad media de la población que está afectada ahora mismo ha bajado la edad, pues de más de 65 que teníamos antes, a 56 años. Estamos detectando más casos en gente joven, más casos en niños, pero eran casos que probablemente antes no se detectaban, pues porque son completamente leves o asintomáticos. Entonces, sí que es verdad, pero esto por una parte nos tranquiliza, pero por otra parte nos preocupa porque están ahí. Entonces, si están ahí, son asintomáticos y no tenemos en cuenta las medidas de seguridad, pues no creemos que la capacidad de contagio puede ser menor porque tengan menor carga viral, pero no sabemos hasta cuánto pueden llegar a contagiar, con lo cual siempre es importante que sigamos manteniendo las medidas de seguridad. Ahora sí. Venga, pues muchísimas gracias. Cuídense mucho y ustedes, los que están en esta sala, también. Que les veo a todos con mascarilla y me parece muy bien. Gracias. 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 Gracias.